Bueno, el gremio de judiciales anunció un paro durante todo el día por el pago de aguinaldos en tres cuotas. La justicia está muy preocupada por este anuncio de que van a cobrar el aguinaldo en tres cuotas. Entonces, a través de la UEGEN, que es el gremio de judiciales, liderado por Julio Pidumato, anunciaron un paro durante todo el día. ¿En qué consiste? Obviamente, como estamos en Feria Judicial Extraordinaria, hay muchísimos empleados judiciales que están realizando la modalidad de teletrabajo desde sus casas. Bueno, van a pagar la computadora. La idea es no trabajar para protestar porque están cobrando el salario en cuotas. Entonces, repetimos... Pero tiene que ver, Cata, con el aguinaldo en cuotas, con el anuncio de cobrar el aguinaldo en cuotas. Sí, sí, en eso está la justicia. Dicen, sin presencia, sin teletrabajo, no vamos a contestar ni un mail ni un SMS. Eso están diciendo los empleados judiciales ante el peligro para ellos de cobrar el aguinaldo en cuotas. Hay que decir que no es el único gremio que va a cobrar el aguinaldo en cuotas. Primero, el sector público, el Estado ya avisó que a todos los que ganan más de 80 mil pesos se les va a pagar el aguinaldo en dos cuotas, en julio y en agosto. Y Ciudad también, los municipales también. Ciudad se sumó también a la iniciativa. Y te voy a decir que el sector privado sí paga aguinaldo. Lo más probable es que lo haga en cuotas. De hecho, muchas le estaban reclamando al gobierno que este plan de asistencia que asistía para el pago de salarios, también pueda usarse para pagar aguinaldos. El gobierno dijo que no. Y muchas empresas privadas están poniendo en duda el pago de aguinaldos. Creo que lo que pasa es que en el caso de los judiciales, que bueno, tienen más poder de acción. Los judiciales tienen una lista. Mirá, te leo lo que está diciendo acá el flyer de los judiciales. Claro, reiteramos la información de último momento que da Cata. El paro nacional del sector de los judiciales por 24 horas es un paro nacional muy particular, porque claro, muchos hacen teletrabajo. Sí, feria judicial extraordinaria. Feria judicial extraordinaria, pero es cierto que también hay mucha gente, Cata, que está yendo a juzgados, que hay dotaciones obviamente muy chicas, muy mínimas. Dotaciones mínimas. Se habrán ido, no estarán trabajando, no estarán yendo. Exactamente, eso es lo que están propiciando desde el gremio de judiciales. Y a ver, te enumero lo que decía ahí en el flyer, que es un poco lo que te resumen los empleados judiciales que están enojados con esta noticia del pago en cuotas. No es solamente eso. Ellos dicen, se suma que aumentó el aporte jubilatorio sin la compensación que pedimos. No existió recomposición salarial y no hay feria. Y ahora esto, dicen ellos, ahora el salario en cuotas, bueno, entonces ahora paro nacional, cada uno desde la modalidad que esté trabajando, no van a responder un mail, no van a trabajar, no van a responder un mensaje.